Gracias. 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 En la escala del universo, yo creo que somos una preocupación, ahí están las edades, ¿no? El universo, claro, sufrando un error, la vía láctea y el sistema solar, la Tierra, ¿cuántos son los miedos? Menor que 5.000 millones, ¿no? Por ahí andan, 4.000 millones de dólares, ¿no? Por ahí andan, 4.000 millones de dólares, ¿cuántos son los miedos? Bueno, yo tampoco sabía, ¿no? Pero bueno, ahí están todos los miedos. Los tiempos de garros, los miedos, 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 los miedos. Y, por ahí andan, 5.000, para abajo. Pero en realidad, con la era industrial, ¿cuántos tenemos? 200, ¿ok? Un poco más de 200. Fíjense, 200 años parece que somos una situación que está cambiando, una letra de manera dramática y acelerada. Por eso les quiero dar algunos datos. El año pasado, el año pasado, fue lo que es mayor de emisiones. Tenemos la concentración de carbono mayor de 400 partes del poquillón. Hace un serio más o menos en China que estábamos en esto, 280. Y estas son equiparables a la edad que les ponía yo acá. Somos una situación que está cambiando en el planeta. Hay otros factores importantes aquí, otros gases que están siendo relevantes. Pero bueno, ese es mi argumento. Yo lo equiparo con un fenómeno físico que es su pareciencia crítica, al otro y mucho más. Pero estamos cambiando. Entonces, la necesidad de energía renovable es importante. Pero sí estamos lejos. La generación de energía, esta es una parte que hacen los Estados Unidos periódicamente. Y vean, todavía estamos lejos de tener más sociedades que pasaban en energías limpias. El carbón, el gas natural, son los que ocupan los no naturales. En la generación. Cantidad, 20%. Pero bueno, todos los humos le tenemos miedo a esta parte. Después de lo que pasó en Japón, con la mayor razón. Y aquí están las renovables, ¿no? Solar, eólica, y otras. No estamos muy lejos. Tenemos que buscar y explorar esas alternativas. Bueno, aquí está Steven Zub, que es el nombre de la física. Él dice que, bueno, sí, fue secretario de Energía con Obama en el primer periodo. Y aquí él da unos datos sobre los costos de energía, por ejemplo, fotovoltaica, cómo se ha venido reduciendo dramáticamente e incluso comparable con lo que serían los videos que tengo por aquí. Después hice mi aparatejo y ya no hice eso. Pero, ellos son los que me agradan. Nunca que yo tengo muchas habilidades espécimen. Ellos me están mucho en la mano aquí para hacer estas cosas. Incluso fue fortuito porque, este, etcétera, se digan, son bien, los contactos, ¿qué ponen, no? Las gatas. Habíamos usado algún hito y no, rápidamente disipan calor, se fría rápido, no roban nada. No sirvió. Y nosotros, ¿qué te conclusamos eso? Y eso es lo que ahora que, ahora mismo, se trabajó. ¿Ok? ¿Es el material como si no asustes? Bueno, aquí está el efecto así. Nosotros calentamos material y mantenemos cada vez de temperatura. Estamos dando energía a estos electrones de la batería. Son los sistemas físicos que acaban de buscar el equilibrio. Entonces, estos electrones con mucha energía vas a pedir a la batería. ¿Ok? Genera una corriente y la podemos aprovechar. Así es como trabaja el efecto de la batería. El efecto percién, piensen muy bien con ya dos siglos, ¿no? El efecto percién es el que son pasas corrientes, genera un desequilibrio térmico, se calienta a un lado y se silla el otro. ¿Bien? De hecho, pues tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, el efecto percién. Esto yo no lo sabía, pero es muy interesante, ¿no? Los pullers, esos trabajan el efecto percién. ¿Sí? Nos ofrecen las bebidas cuando van a los percién. Generalmente tienen este tipo, ¿no? Llega un momento más de bebida y el que trabaja es el efecto percién. Tienen por el termo de estos todos. Esto hay en estas parámetros que se acaba en un momento de efecto. Para crear los procesadores mantienen ese efecto percién. Y uno que me gusta mucho, por ejemplo, esto es las ondas espaciales. Las ondas espaciales, los satélites y la estación espacial no trabajan con estos efectos. ¿Por qué? Porque está el sol como fuente, ¿no? Tenemos los paneles horales, llega la energía del sol, transforma con el efecto fotovoltaico, ¿sí? Y genera la electricidad necesaria para que trabaje, por ejemplo, la estación espacial. Pero las ondas son las que van por allá. Obviamente ya la energía que probé el sol es muy limitada, ¿no? Lo que tienen estas es un pequeño reactor lo que genera calor y después se usa un material termoeléctrico. En este caso se usa silicio germánico y genera electricidad. Son autónomas, duran... Bueno, la estación espacial mandada ya tiene 20, 30 años y todavía sigue trabajando. ¿Sí? Y esto es a base de este efecto, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, ¿cómo están los detalles y la parte fundamental? Aquí, abajo tengo una célula del pie, ¿no? ¿Ok? Esa es la que hace la conversión. Ahí hay un montonar de estas unidades básicas. Tenemos dos hilos, un hilo que se llama N donde tiene el exceso de electrones y un hilo que se le denomina P, donde tenemos deficiencia de electrones o el exceso de huecos que se le llaman estado sólido. ¿Ok? Bueno, tenemos el lado caliente, el lado frío, temperatura 1, temperatura 2. ¿Ok? Ya, depende de lo que quieramos, podemos enfriarlas sin tener efectos simples, pues podemos pasar corriente y el efecto metierta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo, la temperatura que requerimos por los materiales que se están incubando, que es a base del desmuto teluro, la temperatura que alcanza, digamos, a medir con un láser de temperatura 160-180 grados centígrados. Y el lado del hilo, con el hilo este que usamos, es un sistema rudimentario, pero es un único que gane el efecto este a 10, 8 grados, ¿no? Entonces hay una diferencia de temperatura importante. Y el voltaje que alcanzamos, por ejemplo, el LED necesita un poquito más, el mayor que alcanzamos descubrimos que si calentamos primero bien la parte de abajo y después colocamos el hielo, aumenta la generación de voltaje, ¿no? Entonces, 2.5, 2.8, casi 3, ¿de acuerdo? Pues bueno, así es como trabajé esto. Hay un parámetro muy importante que es la eficiencia y esta a la figura de México. La figura de México depende de el coeficiente de Siebeck, la combustibilidad eléctrica, la temperatura, es una temperatura promedio, entre el lado y el lado caliente y la combustibilidad térmica, ¿de acuerdo? aquí es muy importante por ejemplo si M si M va a infinito ¿qué me va a hacer esta expresión de este elemento? M va a infinito M mucho mayor que 1 M, ¿no? M mucho mayor que este cociente, ¿cierto? M entre M adiós la M ¿no? Entonces nos queda la eficiencia de Carnot ¿sí? Pero usted lleva un termodinámico nos queda la eficiencia de Carnot que es el límite que tienen los materiales de los sistemas termodéctricos. Entonces es muy importante aumentar la figura de mérito lo más que se pueda ¿ok? Pero hay límites ¿por qué? Porque tenemos conductividad eléctrica y conductividad térmica ¿ok? Y bueno el coeficiente de SIG es la conductividad eléctrica y la conductividad térmica tiene dos fuentes que es la fuente de electrones y la fuente de algo que nosotros llamamos forones las vibraciones de la red ¿ok? Los materiales tienen los átomos colocados en posiciones bien definidas y vibran alrededor de esas posiciones ¿ok? Eso la fuente de vibración nosotros lo llamamos forones ¿de acuerdo? Bueno ¿por qué? Porque la pregunta es por ejemplo los metales ¿quién conduce el calor? Porque aquí para maximizar la figura de mérito hay de dos opas si K tiende a cero esto se mantiene en un valor razonable ¿si ven? Vamos a tener una figura de mérito muy alta ¿ok? O dejar esta en un valor constante fijo y aumentar esto que se llama el factor de termopotencia ¿ok? pero estas cambios están conectadas a través de una ley que se llama la ley de Weyman y Franz al menos en la parte para el neutrón la conductividad térmica a la eléctrica viene en términos de constantes fundamentales la parte del transporte se destiene que se llama la ley de furia y que es equivalente a lo que es la ley de Ohm ¿ok? y entonces bueno ¿en los metales que conduce el calor? ¿quién es la fuente principal de la conducción del calor? ¿en los metales que tienen? los electrones están prácticamente libres ¿cierto? ¿quién conduce el calor? no no los electrones de la conducción solo pueden ser significativas a bajas temperaturas si es contraintuitivo eso se creía en el siglo XIX al final ¿ok? no porque las puntas del calor la principal son los monones son las vibraciones porque son efectos colectivos es como si todos aquí comenzáramos a vibrar a bailar así ¿no? todo hace fácil ¿vale? y aunque hubiera aquí unos pequeños nidos partículas que se dirían como electrones moviéndose por todo lado los que llevan el calor somos nosotros son las vibraciones ¿ok? los fonones entonces hay un problema ahí que es el problema fundamental que tiene la termoelectricidad que es con la conductividad térmica ¿de acuerdo? y bueno también mejorar lo más que se pueda esta parte que es la el factor de termopotencia que tiene con la parte electrónica esa sí es la parte electrónica pues ahora los metales los metales generalmente no son no son buenos ¿no? porque no se pueden modificar sus propiedades a placer lo que más se usa son semiconductores semiconductores son materiales que dependiendo de las condiciones pueden parecerse a los conductores si los topamos tipo n por ejemplo cambiamos un ándomo de germano que es un semiconductor este germano que es lugar 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 ¿alguien se acuerda? las columnas ¿no? hay unas columnas que arriba llevan unos grupo 1 o 2 ¿ok? es del grupo 4 y se ve que tiene 4 electrones de valencia ¿ok? en la última capa tienen el átomo tienen niveles de energía coaxizados y se van llenando con los electrones en la última capa tiene 4 ¿ok? que son los que trabajan en los enlaces para dar lo que es el cristal o el germano por ejemplo si lo cambiamos por el acénico el acénico es del grupo 5 es decir que tiene 5 electrones de valencia 4 llegan y participan de los enlaces y quedan muy libres eso se le llama un semiconductor tipo N con exceso de electrones ¿ok? si le ponemos por ejemplo un indio el indio es del grupo 3 con el electrón de menos entonces hay una ausencia del electrón que nosotros lo llamamos hueco ¿ok? ese hueco también puede conducir y contribuir a las propiedades de transporte ¿por qué? porque un electrón que esté aquí contiguo por ejemplo puede pasarse al hueco y es como si el hueco se moviera ¿ok? entonces también en la física del estado sólido lo modelamos como una cuasi partícula y hay todas las ecuaciones que lo describen ¿ok? pero tenemos el problema que es el problema que les decía que es uno de los sonones estos son más altas ¿no? entonces bueno aquí están los termolécticos típicos el minuto que es el que está aquí en el aparatejo este aquí está el rango de temperaturas que las que trabajan si usáramos el silicio primario solamente esas temperaturas que tenemos no se escribían para nada y hay otros ¿no? entonces el problema es cómo mejorar la figura del mérito ¿no es la figura del mérito que se tiene? se dice por ahí que si superamos la barrera de 3 ya podríamos estar compitiendo con los sistemas por ejemplo de refrigeración usando efecto en el pie de hecho por ahí ya hay no sé si aquí están los refrigeradores si entonces tenemos para entregar vino tinto ¿no? si hay aquí esos trabajan con efecto en el pie ¿no? y tienen una eficiencia más o menos pero para hacerlo comercial y más disparate y así los materiales que se tienen que usar y las eficiencias que se tienen que tener pues son tienen que ser mayores y materiales baratos ¿ok? bueno ahora voy a lo que es termoreficibilidad a baja dimensión en la parte del factor de termopotencia no la de la parte térmica pero la parte térmica tenemos tenemos la productividad como cantidad fundamental ¿sí? y esa depende léctricamente del número de portadores y este a su vez de la necesidad de Estado y la movilidad entonces si queremos mejorar esta pues hay dos hay dos opas mejoramos esta y esta más o menos que se mantenga razonable o esta o arma ¿no? son tres entonces lo que en lo que trabaja la termoreficidad a baja dimensión el sistema de baja dimensión es mejorar esta porque miren un sistema tridimensional un material de un bulto si es como silicio por ejemplo un bulto tiene una densidad de Estados que es función de la energía de esta manera está en el ámbito de sus cursos ¿esta qué curva es más o menos? es una parábola parece ¿no? pero en este eje en realidad es una raíz no, raíz de eje igual como raíz de eje aquí va constante ¿sí? en escalones o sea que hay ciertos niveles de energía donde la decía estados cambian las diferencias y los amantillen constantes en ese rango y otra vez cambian ¿sí? este ya le hablamos nosotros pozos cuánticos eso lo logramos con efectos de tamaño confinamos una dimensión y la decía de Estados cambian básicamente un punto cuántico tiene esta decía de Estados entonces aquí ya donde se acumulan los estados y se fijan aquí 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 y eso bueno tendría a mejorar esta parte ¿no? ese es el concepto básicamente de termoelplicidad de baja dimensión y en puntos cuánticos que sería confinar todas las direcciones punto cuántico básicamente es un sistema artificial pero por ejemplo el átomo de hidrógeno es un puesto fácil que es un átomo ¿no? está combinado todas las direcciones eso es el concepto de termoelplicidad a baja dimensión entonces se han estado proponiendo este tipo de estructuras lo que serían superredes se llaman es decir yo pongo materiales como silicio germano silicio germano y eso me va a generar lo que conocemos nosotros como una superredes y esta va a cambiar la densidad de estado ¿ok? o también con lo que se llama hilos cuánticos como si fuera una barra ¿ok? ahí hay confinadas dos direcciones solo una libre y si la vamos como muescas en realidad son materiales diferentes también podemos mejorar la densidad de estado y si la mejoramos mejoramos las propiedades y en particular la fruta de mérito ha estado por encima de dos dos, tres más o menos ¿ok? por ejemplo este es el material este tipo de sistema es el que usa las ondas espaciales que se llama ahora ¿qué estamos haciendo nosotros? bueno aquí estamos platicando con Sergio que se ha dedicado esto de termoeletricidad pero no a base ni con materiales nuevos dijimos bueno pues hay una expresión se llama la expresión la fórmula de Mott o de el cuerpo de Mott la cual yo pude calcular una propiedad y él sabía más o menos cómo derivar esas cosas y nos vamos a ver qué podemos hacer ¿no? y el primer trabajo que hizo fue el aire en una superárea de grafeno y ahora a mí ya está haciendo un sistema periódico que se llama el tubo de Mott ¿ok? y bueno el grafeno bueno a veces han hablado por aquí algunas veces sobre este material no puedo meter detalles demasiado abiertos nomás quiero resaltar por ejemplo esta parte dice que es un material que es un conductor térmico perfecto ¿ok? entonces esto es malo para la termoeletricidad porque les dije que una de las maneras de mejorar la altura de mérito era disminuir la cantidad térmica ¿cierto? esto es malo es un mal termoeléctrico de entrada pero si lo no estructuramos podemos conseguir mejorar algunas potencias termoeléctricas eso es lo que estamos construyendo ¿ok? entonces se pueden reestructurar poniendo una puerta superior aquí esto generará barreras como estas barreras que vimos acá estas barreras el electrón medía una barrera de energía aquí ¿ok? y eso cambiaría la inicial estado suponiendo que cambiaría la figura de mérito el coeficiente recibe la productividad térmica ¿vale? lo que hemos estado haciendo nosotros estudiar con esto en particular este mismo sistema tenemos el grafeno le ponemos electrodos superiores esto nos genera lo que llamamos latín superlátiz así que es el grafeno y consideramos un gradiente de temperatura para ver el ejercicio eso lo hacemos estamos estudiando en particular de toda la expresión de pulgar de mérito el coeficiente de silio que viene dado de esta manera por la fórmula de Topler Mott que es la derivada logarítmica de la probabilidad de transmisión a lo largo de la estructura ¿ok? hay una diferencia fundamental de lo que estamos haciendo nosotros voy a dar muchos detalles pero aquí en un semiconducto tradicional que puede ser silicio germán si uno manda un electrón por aquí dependiendo de la región que uno le dé va a poder transmitirse o no ¿por qué? porque se generan bandas siempre que tengamos una celda unitaria y si esa se repita nos va a dar bandas el silicio germánio tiene una celda unitaria y generan bandas ¿ok? esto sería de manera artificial aquí como estamos ordenados más o menos se asemeja al sistema periódico si yo mandara una onda acústica por ejemplo con las condiciones adecuadas a sus tamaños pues veríamos bandas transmisión permitida y transmisión prohibida gas que llamamos nosotros si trabajara para electrones mandara un electrón de Schrodinger o uno de N-A también veríamos bandas nada más que entre esos dos hay diferencias estos se describen con la actuación de Schrodinger y tenemos las minibandas el grafeno esas minibandas reflejan del ángulo con que uno mande el electrón ¿ok? y eso es lo que nosotros queremos aprovechar y resulta que por ejemplo aquí se van formando las bandas de transmisión esta transmisión transmisión perfecta es uno transmisión cero transmisión o reflexión perfecta cero ¿no? y aquí están las bandas donde se transmite ¿ok? y bueno más o menos esto sería un mapa de cómo es la transmisión entre ángulo y energía aquí están el tratado en azul y la transmisión cero se forman gaps estas rocas con peines esto era peinecitos pues son estas cosas mientras si cambian uno a uno va cambiando todo eso ¿no? entonces eso habría que cambiar la densidad de estados y por tanto el coeficiente de silla va a mejorar y eso pasa en realidad a esta a theta igual a 10 ya tenemos 3, 6 aquí el problema a nivel a nivel experimental es una aplicación es cómo yo manipulo el ángulo yo necesito mandar en ese ángulo esos electrones ¿de acuerdo? ese es el detalle ¿hay propuestas? pero digamos algo que puede ser complicado por eso ahora con Iria estamos tratando de ver no solo un ángulo estamos tratando de ver todos los ángulos o todos los canales de dispersión y ver si todavía el coeficiente de silla se mantiene en unos rangos fraccionables ¿no? los títulos que se reportan 1, 12 más o menos ¿ok? aquí está está 200 tenemos ¿no? bueno esto nos falta también hacer este estudio de exponer de estado no lo hemos hecho pero vemos la la idea o tenemos claro lo que va más o menos a suceder en las bandas va a haber si ha estado tendencia hay máximos esto es para una superred que le llaman potenciales de estos el ancho lo vemos muy pequeño el alto muy 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 grande de tal manera que el producto del ancho y el alto sea finito eso se le llama un potencial delta ¿ok? y esto puede ser el resultado de una superred de potenciales de pues donde están las bandas donde se presenta ahí las bandas de transmisión la densidad de estados en los bordes se maximiza y eso es precisamente lo que nos ocurre aquí donde se está maximizando el coeficiente de civil es precisamente en esos bordes ¿ok? y eso bueno se puede dar falta con estudiarlo eso es sobre lo que estamos haciendo en grafeno ¿no? ahora que estuve ya en Morelos en el centro de creación de ciencias el 5 que dice pues este iba a jugar los jueves yo al fútbol ¿ok? entonces ahí ya conocía lo del tiempo se llama Algo Figueroa él también es catedrático y bueno nunca supe que hacía ¿no? también que practicábamos de otras cosas no de ciencias y entonces ya me dice oye ¿tú qué haces? digo pues claro hacemos un estado sólido ¿no? digamos porque hay transmisión transporte estas cosas y últimamente le gusta hacer algo de termoéctrico y dice ay yo también a ver si imaginamos un día ¿no? el jefe de él es Federico que lo conocía desde hace muchísimos años y yo sabía que hacía termodinámica ¿no? termodinámica irreversible y bueno empezamos a platicar y salió una pequeña colaboración con ellos y es hay un efecto que se llama superenentiamiento ¿ok? resulta que por ejemplo les interesa para ciertas aplicaciones que al hacer pasar una corriente sobre este hilo por ejemplo este hilo se enfríe la parte bueno se van a ir a esta parte y esta parte va a permanecer caliente ese efecto todo el tiempo ¿cierto? pero les interesa que la parte fría se enfríe aún más ¿sí? por ejemplo los problemas de las máquinas es que se calientan entonces les interesa que se enfríe más ¿y qué han hecho? pues lo que hacen es meter en un pulso una corriente cruzada y ese debe ser el efecto de superenentiamiento hay un pequeño intervalo de tiempo donde se enfría aún más y bueno me dijeron tenemos dudas sobre unas cuestiones de estado sólido ayúdanos y bueno esa fue la colaboración con ellos esto está muy feo ¿no? lo que usan ellos es esta ecuación para el transporte donde incorporan efectos simulatorios el efecto y la parte de la corriente ¿no? que puede ser pulsada o no pulsada y los coeficientes aquí lo interesante los coeficientes dependen de la conductividad térmica del coeficiente de Sime y de la conductividad eléctrica ¿ok? y Federico tiene un esquema teórico basado en la termodinámica extendida y reversible que es ahí toda una serie de submodelos ¿no? donde puedo tener estas cosas en función del tamaño del sistema ¿qué va a decir con el tamaño? a esta parte ven aquí está él pues lo que vamos haciendo es reducirlo 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 y ver qué efectos tiene ¿ok? obviamente si el tamaño es pequeño comparado a la longitud de onda del electrón ¿ok? o la longitud de onda de los fonones vamos a tener efectos de confinamiento efectos de tamaño efectos cuánticos ¿ok? y ahí es de esperar cambios importantes pues inicialmente yo estaba usando los parámetros para el material que estábamos pidiendo el silicio por eso le pongo acá el silicio el silicio era totalmente fuera de la realidad mi primer chava fue buscarles todos los parámetros después checarles la fórmula del CIMET porque esa no la tenían ellos ¿ok? y lo que salió después es el resultado aquí está el efecto de supercooling típico ¿ok? cuando se mete el pulso se ve mejor acá en la ampliación este aquí está el pulso es un pulso con este perfil y aquí está el efecto de supercooling en un pequeño intervalo aquí esta es la temperatura del agua fría ¿ok? ¿se ven? esto se refiere al tamaño con respecto al camino libre-medio de los electrones entonces aquí está el efecto del supercooling después viene una cosa que ellos llaman el uber-shoot que es sobrecalienta después de enfriarse se sobrecalienta ¿qué hacen con el pulso? pues cambian todo el paisaje de transporte térmico de lo que está haciendo ¿no? cuando hacen el pulso se redistribuye y le toma un tiempo volver a equilibrarse ¿ok? la parte que aprovechan o para las aplicaciones que es interesante es esto pero resulta que con el tamaño la negra aquí hay algo que se llama el número de noces que tiene que ver con el tamaño a el camino libre-medio cuando se aproxima el tamaño ¿ok? el camino libre-medio de los electrones miren lo que pasa la temperatura lo que importa es que se fríe mal ¿no? con el supercooling miren donde está aquí resultó que con el efecto de tamaño se enfría todavía más y hay una cantidad que se llama figura de mérito térmica que nosotros encontramos que se mejora 10 veces respecto a lo que se había reportado ¿ok? y bueno al final después de una batalla de unos 3-4 meses nos publicaron el trabajo ¿no? ahí estuvimos batallando porque bueno no típico ¿no? no están recoprando nada eso ya está hecho etc, etc y hay que defenderse con la suerte ¿no? porque hay que cambiar a través de la cuchillo aquí en lugar de bastes no Banhoff o igual de Figueroa Fritz pero bueno hay que pelearlo ¿no? y bueno eso es lo que les quería platicar lo que estamos haciendo tenemos más temas relacionados a esto y a otras propiedades de transporte de materiales bidimensionales como granjenos e incluso esta colaboración con ellos todavía sigue abierta pues a aquellos la gente que se perece a hacer de la cuchillo de la maestría a otro lado por todo el mundo ¿no? eso sería todo el momento gracias aplausos 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 ¿quién tiene preguntas? aplausos 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 a ver en esa última gráfica que pusiste tenemos el tiempo la vez que está debajo del tiempo sí es el tiempo y en qué está segundo o sea cuando tú pones el pulso ¿qué punto se supone su biografía? no recuerdo si manejamos cantidades dimensionales no lo recuerdo no 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 pasé como esa pero creo que es adimensional porque la ocasión la llevamos a sí pero lo viste por ejemplo la práctica interesa mucho ¿cuál es la temperatura que se da después cuando viene el disparo inversador es mucho mayor en el supercooling ok y en cuanto y cuál es la diferencia en tiempo aunque sea normalizado porque si es importante aquí se ve en esta de la roca pero no se ve más claro el supercooling está aquí ¿no? ajá debajo es este sí y este es el overshut ok o sea cuando le metes el pulso le distribuyes el transporte térmico y le tomas todavía este pues con respecto a este pues mira es muchísimo ¿no? lo que le toma otra vez es equilibrarse lo digo porque para una aplicación tendríamos que buscarse separar ¿no? el sobreinflamiento al sobrecalentamiento ¿no? para tratar de disipar de alguna otra forma esa respuesta antes de sí de hecho lo que les gustó del trabajo y ellos tenían un poco de ahí me refiero a algo y a Federico tenían un poco de duda o no les daba mucha confianza era que aquí cuando ya te aproximas a los efectos de tamaño mira el pulso realmente es una pequeña muestra si hay un elemento por respecto al transitorio es nada es importante el efecto de tamaño el efecto de tamaño eso nos gustó y nos asustó porque realmente es mucho por respecto este que es el típico son muchos otros de la pues yo tendría que pensar en un absoror de pulmones para evitar eso de que también sí pero aquí el efecto de tamaño te da unos rangos de tiempo incluso muy grandes en química este valle es de otro valle aquí tienes un digamos no es un oversú porque el oversú es para la parte del pulso pero aquí tienes un aumento esta parte de la altura viene de la ecuación es una ecuación de onda para la temperatura y aquí es donde se empieza a manifestar cuando esos tamaños son comparables pero realmente tienes unos rangos de tiempo aquí en el hecho organizado este muy muy grandes comparado con lo que tú lo tienes con el supercooling de hecho el supercooling lo dejamos al final en lo que es la línea del artículo lo dejamos de lado ya nos remitimos porque originalmente estaba enfocado al supercooling aquí lo dejamos de lado porque la mano como lo van a decir el tamaño importa de los ojos ¿tienen algún ancho máximo por así decirlo hasta ahora después de hecho un cerro igual o vamos a decir acá aquí creo que viene con la misma tendencia ya los aprendos de coherencia son más importantes aquí nada más lo dejamos ahí para lo que se aproximan para ver la transición pero creo que vive en esta misma tendencia y por último siempre que fue la capa T que no te esperamos la que estaba ahí que era la KB y la capa T la fórmula para que no lo dejes en duda al inicio sí que no lo dejes porque no lo dejes la capa T es la como de seguridad de su pregunta también la capacidad calorífica pues puede tener este regiones de presión de la temperatura donde tenga problemas ¿no? para darse menos porque eso se vuelve importante dependiendo el fluido que tenga ¿no? sí eso es importante sí cada sustancia tiene su diagrama de fases y ahí en ese diagrama vos podés ver donde usted tiene bateros y ahí es donde puedes presentarse pero bueno esto es por lo que decía que va directamente al profesional ¿no? sí de hecho este es un ejercicio que hacemos en el curso ¿no? matemáticamente es muy bonito ¿alguien más pregunta los comentarios vamos a ver a la señora José José ¿no? aplausos 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 a